¡Largaron el premio! Lucrecia Carabajal Asume la delantera por el lado exterior de la pista El 4 Canoso, pequeña la ventaja Sobre el número 5 Camafeo Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista El competidor número 3 Diango SC, enfrentan ya los últimos 150 metros El 4 Canoso, el 5 Camafeo Por el lado interior, el 3 Diango SC Último 50 metros de carrera Lucha intensa, la vanguardia Abierto el 4 Canoso Mantiene ventaja sobre el número 3 Diango SC, el 5 Camafeo Y cruzaron el disco